Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento la historia real de la serie Somos. ¿Te soy honesta? Antes de hacer este video lo pensé muchísimo, ya que realmente el caso que te voy a contar a continuación es un caso muy perturbador. Y es que muestra cómo un fin de semana en un poblado de México, la ley y la justicia desaparecieron. Los inocentes se volvieron víctimas y nadie, absolutamente nadie. Ni la policía, ni otra autoridad hicieron nada para detenerlo. Pero por esa misma razón, vale la pena que no se olvide, que todo el mundo la conozca y que esta historia no vuelva a ocurrir. Aunque es algo muy complicado. Y es que desde hace años en México, la violencia se ha desbordado. Y casos como este ocurren tan seguido, que incluso parece que en México ya nadie se sorprende. Ahora sí, comencemos. La importante plataforma de streaming, Netflix, acaba de presentar la serie Somos. En la cual se cuenta, de manera ficción, pero con muchos, pero muchos hechos reales. Lo que ocurrió en un par de días del 2011. En una pequeña ciudad de México, llamada Allende Coahuila. La cual se encuentra a tan solo 60 kilómetros de la frontera de México con Estados Unidos. La historia, como te comento, presenta mucha ficción. Pero está basada en una investigación especial, creada por Ginger Thompson. La cual al conocerla, te causa escalofríos. Su investigación se llama Anatomía de una masacre. Y se presenta como la historia del asalto mortal a un pueblo mexicano, donde se desató un infierno. Según reportes, todo comenzó en Dallas. Cuando en una redada, la policía logró detener un camión sospechoso. Y al revisarlo, encontró 802 mil dólares. Todo en efectivo. El dinero estaba escondido en un tanque de gasolina. Sobre esto, el conductor dijo simplemente que trabajaba para un tipo al que solo conocía como el Diablo. La investigación llevó a conocer que el Diablo era José Vázquez Jr. Un hombre de 30 años que había nacido en Dallas, pero que tenía descendencia mexicana. José Vázquez Jr. era el distribuidor más importante de los Zetas en el este de Texas. Donde movía camiones llenos de sustancias ilegales, armas y dinero cada mes. En esa época, los Zetas era uno de los cárteles mexicanos más importantes. Pero también más sanguinarios. Y es que los jefes de ese cártel, los hermanos Treviño, apodados Zeta 40 y Zeta 42, habían logrado hacerse un gran poder, gracias al miedo y el terror que provocaban en sus víctimas. Y es que ellos hacían cosas realmente terribles. Que ni siquiera en tus peores pesadillas, podrías llegar a imaginar. Tras conocer la información, las autoridades de Estados Unidos hicieron un operativo para detener a Vázquez. Pero esta se fugó por la frontera hacia Allende. Donde buscó protección entre los miembros del cártel. Pero para las autoridades de Estados Unidos, esto se convirtió en una gran oportunidad. Ya que si hacían que Vázquez cooperara con ellos, podían acabar con el cártel completo. Los encargados de la investigación eran Richard Martínez de la DEA y el fiscal federal adjunto Ernest González. A la gente Martínez se le ocurrió que si lograban interceptar la comunicación de los Treviño, podían conocer sus planes y detenerlos. En ese tiempo, los Treviños ocupaban Blackberry. Y el agente Martínez sabía que si tenía los PIN a los teléfonos, es decir, el número de identificación personal, podían conocer sus conversaciones sin que ellos lo supieran. Es así que Martínez presionó al diablo. Y es que tenía detenida a su mujer y a su madre. De esta manera, el diablo aceptó el trato. Conseguir los PIN a cambio de que las autoridades no solo dejaran libre a su familia, sino también que la protegieran. Eso sí, conseguir los PIN no era nada fácil. Ya que los jefes de los Zetas cambiaban el número y teléfono de 3 a 4 semanas. Y no solo eso. Habían encargado a Mario Alfonso Poncho Cuellar, uno de sus lugartenientes más cercanos en Coahuila, a que les consiguiera teléfonos limpios. El Poncho Cuellar, a su vez, le asignó la tarea a una persona de mucha confianza. Su mano derecha, Héctor Moreno. Todo esto lo sabía el diablo. Es por eso que se acercó a Moreno para que le consiguiera los PIN. Obviamente Moreno no quería. Pero entonces el diablo le hizo darse cuenta que Moreno estaba en la cuerda floja. Y que incluso lo más seguro es que el cártel iba a acabar con su vida. Y es que Gilberto, quien era hermano de Héctor Moreno, era el hombre que había sido sorprendido al volante del camión con los 802 mil dólares en el tanque de gasolina. Y a su vez Gilberto, cuando las autoridades le dijeron que iba a estar 20 años en prisión si no cooperaba, decidió hablar. Y confesó que trabajaba para los Zetas y que el efectivo pertenecía a los hermanos Treviño. Es por eso que el diablo chantajeó, pero también apoyó a Héctor. Y es que organizó que su abogado en Dallas representara a su hermano Gilberto y también le prometió que no dejaría que nadie en el cártel supiera que Gilberto había hablado. Es por eso que Moreno le devolvió el favor al diablo y aceptó conseguir los números. Y sí, lo hizo. Pero llegado el momento, Moreno lo reconsideró. Incluso pasó algo increíble. Moreno, arrepentido, había tirado los números por la carretera. Y es por eso que cuando el diablo se los pidió, él le comentó la verdad, que prefería no hacerlo. Pero entonces el diablo le dijo que ya no había de otro. Que el cártel iba a terminar acabando con su vida. Y que la única forma que tenían de escapar, ambos, era cooperando con la DIA. Es por eso que los dos regresaron a la carretera y empezaron a buscar el papel donde estaban los números. Y sí, increíblemente, después de un buen tiempo, lograron encontrarlo. De esta manera el diablo se comunicó con las autoridades de Estados Unidos y les dio el número de pin del Z40 y el Z42. Él no sabía qué iban a hacer con ellos. Pensó que iban simplemente a interceptar las llamadas, los mensajes, y hacer una operación para atraparlos. Pero no, y ese fue el inicio del infierno. Ahora bien, en la zona de los Altos Coahuila, y sobre todo en Allende, los Zetas se vieron apoderados de todo. Se cree que desde el año 2007 se establecieron ahí, con el dinero y la fuerza para ocupar la zona a su gusto. Eliminaron a los rivales, tomaron el control del gobierno, doblegón a la policía e incluso al ejército. Sí, el norte de Coahuila, y sobre todo Allende, les pertenecía. Es así que toda la zona se convirtió en el reino de los Zetas. Algunos intentaron hacer algo, pero no. Terminaron de terribles maneras. Uno de ellos es el caso de José Piñe, un hombre que tenía un rancho casi pegado con Estados Unidos. Los Zetas querían comprárselo, pero él no estaba de acuerdo. Es por eso que habló con la policía y ellos le dijeron que no podían hacer nada. Incluso habló con los soldados y tampoco le ayudaron. Se acercó al presidente municipal y hasta con el gobernador, pero nadie lo escuchó. Intentó hablar incluso con el propio presidente, pero no pudo hacerlo. Tan solo poco tiempo después, lo encontraron sin vida. Estaba lleno de agujeros de bala. Tantos que contarlos casi se volvió imposible. Le hicieron cosas terribles a su cuerpo. Y los criminales, junto a él, dejaron una nota. En ella se decía, nosotros no nos metemos con ustedes. Ustedes no se metan con nosotros. Ahora vean qué pasó cuando la DEA logró ese triunfo inesperado. Sí, conseguir los pines de comunicación de los más importantes jefes de los Zetas. Bueno, hizo lo que nadie esperaba. Compartió la información con la Unidad de Inteligencia de la Policía Mexicana. Esta unidad tenía miembros que habían sido aprobados y entrenados por la DEA. Pero aún así, había muchas filtraciones. Pero aún así, el gobierno de Estados Unidos se la jugó. Y eso fue un terrible error. Ya que casi de inmediato, los jefes de los Zetas se enteraron de que habían sido traicionados. Es por eso que los hermanos, el Zeta 40 y el Zeta 42, planearon vengarse de sus delatores. Un mínimo de los que ellos pensaban. Ya que no estaban seguros de quiénes eran realmente. Es así que decidieron acabar con cualquiera que estuviera relacionado. Y no solo con ellos, con sus familias. Y hasta cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos. Es así que en marzo del 2011, el tranquilo pueblo ganadero de Allende, con unos 23.000 habitantes. Y que nunca en su historia había vivido violencia a gran escala, fue atacado. Sicarios del cártel de los Zetas, la organización en ese momento más violenta del mundo, arrasaron con ella. Se sabe que ese fin de semana, al menos 50 camionetas llenas de hombres de los Zetas, llegaron a Allende. Ingresaron a diferentes domicilios. Los saquearon. Los quemaron. Después de saquearlos, llevaron a las personas que vivían en los domicilios a un rancho a las salidas de Allende. Ahí les quitaron la vida. Luego los metieron a una bodega, los rociaron con diésel y les prendieron fuego. Ese día de manera oficial, se dice que desaparecieron 42 personas. Pero según organizaciones, las desapariciones pudieron haber llegado a las 300. Ahora bien, una de las familias que más sufrió, fue la familia Garza. Y es que Luis, la huiche Garza, trabajaba para Héctor el Negro Moreno. Héctor, junto con el Diablo, eran los que habían traicionado. Luis, la huiche Garza, no había tenido nada que ver con esto. Pero aún así, como los jefes de los Zetas pensaban que sí, para castigar su deslealtad, fueron contra él y contra su familia. Se sabe que acabaron con la vida de más de 20 familiares y allegados de Garza. Destruyeron el rancho de su familia y acabaron con todo, desde ancianos hasta con niños. Nadie hizo nada. Y es que los pocos agentes de la policía municipal del lugar, antes del ataque, se les dio una orden de los Zetas. No podían salir a patrullar. No podían responder a los llamados de auxilio. Además, si conocían a cualquiera que se apellidara a Garza, tenían que entregarlo al grupo criminal. Lo triste es que tanto los de abajo como los de arriba no hicieron nada. Por ejemplo, cuando los cárteles llegaron a las casas, saquearon y fatalizaron las viviendas. E incitaron a todos los vecinos a robar todo lo que había quedado en las casas antes de incendiarlas. Y por otra parte, el presidente municipal vivía muy cerca de uno de ellos, en la casa de enfrente. Mientras destruían la casa de sus vecinos y se lo llevaban con violencia, el presidente municipal no hizo absolutamente nada. Los testimonios de las personas que vivieron todo son terribles. Por ejemplo, Martín Márquez, un vendedor de hot dogs, dijo lo siguiente. Empezaron a suceder cosas en la tarde. Llegaron hombres armados. Fueron casa por casa, buscando a las familias de quien los habían traicionado. A las 11 de la noche, ya no había movimiento de autos en las calles. No había movimiento de ningún tipo. Sarah Angeli Calira, quien es esposa de una de las víctimas, llamada Rodolfo Garza Jr., contó lo siguiente. Llegó mi marido Rodolfo. Me dijo, me duele muchísimo la cabeza, me voy a bañar. Estaba totalmente cubierto de polvo porque estaba abriendo una nueva mina de carbón. Después de un rato, empezó a sonar su teléfono. Yo pensaba que había ido a acostarse, pero salió del dormitorio totalmente vestido. Y me miró a los ojos de una forma que nunca había visto antes. No salgas de la casa, me dijo. ¿Está sucediendo algo? No sé qué es, pero no salgas de la casa, voy y vuelvo. Poco después me llamó. Sal de la casa, dijo. Y no te vayas en nuestra camioneta. Me dijo que le pidiera a mi primo que nos llevara a casa de mi madre, a nuestra hija Sofía y a mí. El rancho de su tío Luis estaba en llamas. Y había muchos hombres armados en la entrada. Su hermana no contestaba su teléfono. Su padre tampoco contestaba. Rodolfo mandó a uno de sus obreros, Pilo, al portón a ver qué pasaba. Pilo había sido militar. Los hombres abrieron. Pilo entró, pero nunca salió. Rodolfo estaba inconsolable. No encontraba a sus padres. No encontraba a su hermana. Y ahora su mejor empleado había desaparecido. Me dijo que iba a intentar entrar al rancho por la parte trasera. Unos minutos más tarde, llamó otra vez. Hablaba tan bajo que casi no podía oírlo. Me dijo. Otro testimonio es de quien fuera jefe de bomberos en esa época, Evaristo Treviño. El cual, aunque lleva el apellido, no tiene ninguna relación con los jefes de los ETAs. Él cuenta lo siguiente. Oficiales a mi cargo respondieron a reportes de un incendio en uno de los ranchos de los Garza. Hablamos de menos de 3 kilómetros desde Allende. Aparentemente se celebraba un convivio de la familia Garza. Entre los primeros que acudieron al lugar, había bomberos con una máquina de apoyo. Se percataron de que había personas conectadas con el crimen organizado. Las cuales les indicaron, de forma muy vulgar y a punta de pistola, que se retiraran. Dijeron que iba a haber muchos incidentes. Que íbamos a recibir muchas llamadas de emergencia sobre balaceras, incendios y cosas así. Nos dijeron que no teníamos autorización para responder. En mi papel como jefe de bomberos, lo que hice fue avisar a mi superior, quien en ese momento era el alcalde. Le dije que encarábamos una situación imposible. Y que lo único que podíamos hacer era mantenernos al margen por la amenaza que también enfrentábamos. Había demasiados hombres armados. Temíamos por nuestras vidas. No podíamos responder a las balas con agua. Inocentes también desaparecieron. Uno de los desaparecidos fue Gerardo Head, un chico de tan solo 15 años. Su madre, Claudia Sánchez, cuenta su testimonio de la siguiente manera. Estábamos empacando porque nos íbamos a San Antonio a las 5 de la mañana para ir a un partido de fútbol. Gerardo iba a jugar, así que teníamos que estar ahí temprano. Gerardo y su hermana hacían tonterías afuera. Me asomé por la ventana y vi que llegaban dos amigos de Gerardo en coche. Eran nuestros vecinos. Gerardo entró y me preguntó si podía ir con sus amigos. Le contesté. No, Gerardo. Tenemos que empacar. Lo siguiente que supe fue que Gerardo traía puesta la ropa que le habíamos comprado por su cumpleaños. Acababa de cumplir 15. Su camisa era azul y hacía juego con sus ojos. Me dijo. Anda, mamá. No me tardo. Le dije. Está bien, Gerardo. No tardes. Alrededor de las 10 de aquella noche, mi marido llamó al celular de Gerardo para saber a qué hora volvería a casa. Gerardo no respondió. Mi marido llamó otra vez. Nada. Poco después tocaron a la puerta, eran amigos de Gerardo de la escuela. Parecían aterrorizados. Les pregunté. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Gerardo? Los muchachos dijeron se lo llevaron. Pregunté. ¿De qué están hablando? ¿Quién se los llevó? Los muchachos dijeron que vieron a Gerardo y a nuestros vecinos frente a la casa de ellos. Llegó una camioneta llena de hombres armados. Los hombres subieron a los vecinos y a Gerardo a la camioneta y se fueron. Los muchachos no reconocieron a los hombres y como tenían armas, no se atrevieron a decir nada. Unos minutos después, llamamos al al alcalde de Piedras Negras. Estaba en una bode. Nos dijo que se sentía terrible por lo que nos había pasado, pero que no había nada que él pudiera hacer. Ni una sola patrulla llegó. Sí, los Zetas se llevaron a Gerardo de 15 años, a dos amigos y a sus padres. Nunca más se supo de ellos. Gerardo no tenía absolutamente nada que ver con cuestiones criminales. Otro testimonio fue el de María Eugenia Vélez, quien es esposa de la víctima Edgar Ávila. Ella contó lo siguiente. Estaba en el trabajo, esperando a que el juez firmara unos proyectos de sentencia que yo había escrito. Cuando me habló Edgar para decirme que Toño, su amigo, lo había invitado a ver un partido de fútbol. Yo estaba embarazada y cuando llegué a casa me sentía muy cansada. Edgar le había dado de cenar a nuestra hija y la bañó. Le pedí que me comprara empanadas antes de irse. Me las trajo y me dio un beso. No fue sino hasta que me desperté a las 2 de la mañana que me di cuenta de que no estaba Edgar. No entraba ninguna de mis llamadas. Me dije, qué raro que Edgar no me haya hablado. Edgar siempre me habla. Me quedé en un sillón esperando el resto de la noche, hasta alrededor de las 6.30 de la mañana. Entonces llamé a mi hermana, le dije que Edgar no había llegado a casa, y entonces ella vino a mi casa y en pijama fui con ella y mi cuñado a casa de Toño. No había nadie, pero había signos de violencia. Estaba todo tirado. Ahora bien, se sabe que el 19 de marzo, es decir, al día siguiente, los sicarios llamaron a varios operativos de maquinaria pesada y les ordenaron demoler docenas de casas y comercios en toda la zona. Todos fueron saqueados por vecinos a plena luz del día. Nadie hizo nada. Incluso algunas de esas casas y comercios estaban cerca de la policía y puestos militares. También se sabe que en ese momento las autoridades estatales se vieron más de 250 llamadas de personas que reportaron en Allende disturbios, incendios, riñas, invasiones a los hogares, pero tristemente nadie acudió a su ayuda. Una mujer, la cual, por respeto a su identidad, simplemente se hizo llamar a Rodríguez, quien es esposa de una de las víctimas, cuenta de la siguiente manera su testimonio. El sábado empezó todo. Empieza a entrar la gente a saquear y todo lo que yo podía pensar era dónde podría estar Everardo. Todo el sábado lo pasé buscándolo y llamándole a la gente para preguntar qué ha sabido. Una persona me dijo, vi a hombres armados. Otra me dijo, las bodegas se siguen quemando. El humo es muy negro. Es como si estuvieran quemando llantes. Es un humo muy negro y espantoso. Recibí una llamada de un hombre que trabajaba con mi marido. Mi marido criaba gallos de pelea. En esta región, las peleas de gallos son muy populares. Él trabajaba para José Luis Garce, pero no de tiempo completo. Solo iba en las mañanas y en las tardes a alimentar a los animales. El hombre me dijo, las cosas están muy feas ahí en el rancho. No sabemos qué pasó con toda la gente. Yo pregunté, ¿cómo qué pasó con la gente? ¿Cuál gente? Dijo que varios de los que trabajaban con mi marido no habían llegado a sus casas en la noche. Uno andaba con el tractor, otro andaba regando. Y nadie regresó a sus casas. Le pregunté, pues, ¿qué hacemos? Vamos a buscarlos. Me dijo, ni te acerques para allá porque te llevan a ti también. Un vendedor, el cual simplemente se hace llamar Márquez, dio el siguiente testimonio. Dos amigos míos se dedicaban a recolectar y vender chatarra. Se dieron cuenta que el rancho estaba en llamas y los dueños ya se habían ido. Así que fueron, el papá y su hijo, para ver si había algo de valor para cargar. Vieron un congelador al lado de la carretera. Un congelador muy grande. Y lo quisieron mover, pero estaba muy pesado. Es entonces que el padre dijo, bien, ayúdame. Vamos a echarlo para arriba. Lo abrieron y había dos cuerpos ahí adentro. Huyeron. Tal vez tú te preguntes, ¿qué hicieron las autoridades? Bueno, el vicealcalde de Allende en aquella época, Evaristo Rodríguez, cuenta qué ocurrió con ellos. Se reunió todo el consejo municipal. No formalmente. Solo estábamos reunidos. El alcalde, todos los regidores. El director de seguridad pública también. Y pues sí, había muchas preguntas. Lo principal, ¿qué estaba pasando? Pero todo el mundo quería saber, sobre todo, el porqué de las cosas. Ya todos sabíamos que había una balacera y algunos casos de desaparecidos y muertos. Sí, se preguntó mucho qué hacíamos, pero nadie quería hacerse cargo. Uno de los regidores incluso dijo, oye, pues vámonos de aquí, de la presidencia. No vaya a ser que vengan por nosotros. No me quería sentir héroe, pero sí quería que al menos nos quedáramos en nuestras oficinas para que la gente viera que no la habíamos abandonado. Pero todos los funcionarios querían irse. Todos se enfocaron en sus propias familias. Con todo lo que estábamos viviendo, desconfiábamos de todos. Nos dábamos cuenta de que había una situación del doble gobierno. No sé si me explico. El gobierno oficial de Coahuila y lo que es la delincuencia. Que tenía el mando. Sabíamos que la policía ya estaba infiltrada. El director de seguridad pública nos comentó, es algo entre ellos. No dijo más, no hacía falta. Yo entendí, no investiguen y no se metan o ya verán. El Diablo, Moreno, Cuellar y Garza huyeron a Estados Unidos. Y accedieron a cooperar con las fuerzas de la ley a cambio de clemencia. Los escalofriantes reportes de lo que estaba pasando en Allende hicieron que las autoridades de los Estados Unidos se dieron cuenta de lo que había desencadenado su filtración. Al final, la ciudad quedó devastada. Negocios destruidos. Casas derrumbadas. Saqueadas. Los de arriba y los de abajo, ninguno hicieron nada. Se cree que hubo más de 300 víctimas. Aunque de manera oficial, apenas dicen que son más poques. Durante años, las autoridades de México no le dieron importancia al asunto. Una de las historias más tristes es que ninguna familia perdió más miembros que los Garza. Se cree que más de 20 fallecieron. Incluida Olivia Martínez de la Torre, de 81 años, y su bisnieto de 7 meses, Mauricio Espinosa. Los hermanos del bebé, Andrea y Arturo, que tenían 5 y 3 años, en aquel momento aparecieron en un orfanato de piedras negras. Su abuela paterna, Elvira Espinosa, fue por ellos con su esposo. Y cuenta su caso de la siguiente manera. Andrea dice que fueron de una camioneta hasta un lugar donde las casas no tienen techos. Dijo que los hombres bajaron a su madre, su abuela y bisabuela. Ellos les dijeron a los niños, quédense, solo vamos a hablar con ellas. Los hombres estuvieron allí a los niños y les dijeron que se callaran, que no lloraran. Andrea contó que le cambió los pañales a su hermanito y le preparó leche. Y ya no recuerda exactamente cuántos días estuvieron ahí. Hasta que los hombres la llevaron con Arturo y Mauricio a piedras negras. Andrea dice que los dejaron en un parque, pero se llevaron a Mauricio con ellos. Contó que les había suplicado que le dejaran al bebé. Pero los hombres le dijeron que el niño era muy pequeño y lloraba demasiado para dejarlos ahí con ellos. Andrea se culpa a sí misma de lo que pasó. Dice, si hubiera sido más fuerte, Mauricio estaría todavía con nosotros. Toda esta información se hizo posible gracias a Ginger Thompson. Ella se dio la tarea de investigar absolutamente todo sobre el caso. Investigar y encontrar a cientos de testigos. Convencerlos de hablar. Y sacó a la luz la información. Y se hizo conocida en todo el mundo, a excepción de México. Sí, porque en México no se habla de esto. Ahora bien, Netflix acaba de sacar Somos, donde se cuenta en ficción, mucho de lo ocurrido. Pero conociendo los testimonios, nos damos cuenta que aunque se cambian los personajes, casi todo lo que se cuenta sucedió en verdad. Ahora bien, a diferencia de otras series, a esta la han llamado una antinarcoserie. Ya que según sus creadores, no glamoriza al narco, sino al contrario, le da voz a las víctimas. Y es que es una historia que ocurrió, que lutó a México, pero que nadie hizo nada. Y por eso, se tenía que sacar a la luz para que no se repite. Aunque tristemente, parece que estos casos suceden en México casi todos los días. Es momento. Necesito tu apoyo. Suscríbete a este canal y dale like a este video, ya que solo así podré seguir haciendo videos. Suscríbete ya y dale like. En verdad, me apoyas mucho. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau. 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 Chau.